CIDH realizó visita de trabajo a Paraguay y Argentina. Urgió CNDH a proteger a la niñez y adolescencia migrante. Pide alto comisionado de la ONU a Venezuela respetar derechos de manifestantes. Esto y más hablaremos hoy en su espacio DH Web Noticias. Soy Marcela Zamudio y es un gusto acercarle la siguiente información. El comisionado Francisco José Eguiguren, en calidad de relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó una visita de trabajo a Argentina del 18 al 19 de mayo, donde ofreció cuatro reuniones de trabajo sobre peticiones y casos individuales bajo el procedimiento de solución amistosa y tres reuniones de trabajo sobre medidas cautelares. Además, sostuvo reuniones con autoridades y actores de la sociedad civil argentina. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo a Paraguay en las mismas fechas, del 18 al 19 de mayo, con el objetivo de impulsar el cumplimiento de acuerdos de solución amistosa suscritos entre diferentes peticionarios y el Estado paraguayo, dentro del marco de peticiones y casos tramitados ante la CIDH y realizar actividades de promoción. La delegación estuvo encabezada por el comisionado Paulo Banucci en su calidad de relator de país. De acuerdo con estudios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, el 48% de las niñas, niños y adolescentes no acompañados en contexto de migración que cruzan nuestro país rumbo a los Estados Unidos, lo hacen por motivos de violencia, el 29% por razones económicas, desigualdad social y pobreza, y el 23% restante porque intentan reunirse con su familia. La mayoría de esos migrantes tienen edades de entre 12 y 17 años. Así lo dio a conocer el quinto visitador general de la CNDH, Edgar Gorzo Sosa, quien aclaró que el flujo migratorio de niños sigue siendo el mismo, aunque en 2014 y 2015 se note incremento de detenciones y en 2016 y 2017 haya decremento. Eso no quiere decir que haya disminuido la cantidad de menores migrantes, sino que puede ser que no fueron detectados y por ende no se les detuvo. La situación en Venezuela continúa siendo muy preocupante, afirmó hoy la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, urgiendo a todos los actores políticos del país a valerse únicamente de medios pacíficos para hacerse escuchar. La portavoz en Ginebra de la oficina, Liz Trossel, dijo en una conferencia de prensa que se tiene información de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones de protesta que tienen lugar en el país. La misión de la ONU en Colombia hizo un llamado urgente a solucionar la situación de los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que aún se encuentran en prisión pese a la ley de amnistía del 31 de diciembre pasado y de los decretos del gobierno para acelerar su liberación. La misión advirtió que el encarcelamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la dejación de armas individuales socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz. Esto ha sido todo por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima.